La afición española de Kerem Bursin ha vuelto a hacer maravillas. Kerem Bursin, quien alcanzó una gran base de fans en muchos países del mundo con su serie de comedia romántica llamadas En Calcab, se convirtió en una persona muy popular especialmente en España y los países de habla hispana. Kerem Bursin viajó a España el año pasado en busca de nuevas actividades en la actuación y tuvo la oportunidad de conocer al actor español Antonio Banderas, a quien admiraba, además de varias visitas. Estos lazos que el famoso actor estableció en España se reflejan ahora como un paso de bondad tras el desastre del terremoto en Turquía. La afición española de Kerem Bursin inició una campaña de ayuda para curar las heridas de los ciudadanos heridos en el desastre del terremoto de Karaman Maras. Los fanáticos comenzaron a recolectar donaciones a través de la asociación ABAP, afirmando que están realizando un esfuerzo de donación internacional. Kerem Bursin también mostró su agradecimiento diciendo, te amo, por esta labor solidaria realizada en su cuenta de Twitter. En respuesta a la publicación de Kerem Bursin, la página de fans incluyó las siguientes declaraciones, nada de lo que hagamos será suficiente para ayudar a todas las personas afectadas por esta tragedia. Eres una inspiración para todos nosotros, gracias por ser así. Se ve que se recolectaron alrededor de 130.000 TL en este esfuerzo de ayuda y la campaña continúa. Kerem Bursin también donó 200 000 TL a la Asociación de Amigos en los primeros días del terremoto para cubrir las necesidades de los ciudadanos afectados por el terremoto. El actor también compartió un vídeo en inglés y pidió ayuda a nivel internacional. Esta llamada del actor tuvo gran repercusión en las redes sociales y contribuyó en gran medida a las actividades de ayuda. Hemos llegado al final de este vídeo. Gracias por verlo. ¿Qué opinan sobre el vídeo? No olvides compartir tus comentarios y pensamientos con nosotros.